Llegamos a nuestro primer año de trabajo. Un año de estar presentes en todas las regiones de nuestro estado. Estar presentes es continuar la transformación en Puebla, trabajando juntos por los que están y por los que vienen, usando el poder para cambiar vidas. Un año juntos, un año presentes. Informe de Gobierno, Sergio Salomón.